¡Muy buenas, Baturrillers! Una inteligencia artificial convierte a los Pokémon en seres de carne y hueso. Los Pokémon están por todas partes excepto nuestras calles. Desde que Satoshi Tajiri inventó a los Pokémon en 1996, la franquicia ha crecido tanto que es muy difícil ponerle límites. Sabemos que hay videojuegos, animes, películas y juegos de cartas, pero su impacto en la sociedad va mucho más allá. Los niños de hoy en día juegan con ellos igual de entusiasmados que lo hacían sus padres 30 años atrás, y no parece que vaya a parar. Su encanto sigue intacto, algo que ocurre con muy pocas sagas. Los números que ha conseguido Pokémon son impresionantes. 1.165 millones de participantes en una partida online, más de 368 millones de juegos vendidos, 130 millones de descargas de Pokémon GO en su primer mes, y la fiebre que todos recordamos. Y además, un juego de cartas muy apetecible para los coleccionistas, donde algunas cartas llegan a costar 300.000 euros. No hay rincón en el mundo donde no haya llegado la fiebre Pokémon, y lo único que falta es que estas adorables criaturas existan en la vida real. Como no creemos que la ciencia aún esté preparada para ello, encontramos consuelo en la inteligencia artificial, que, como en muchas otras ocasiones, consigue acercar a la realidad los personajes más fantásticos que existen. El artista digital, George Evangelista, es experto en hacer realidad nuestros sueños. Ya vimos en el vídeo que sale arriba a la derecha cómo convertía en seres de carne y hueso a los Digimon. Y ahora toca el turno de la serie de la competencia. Este ilustrador de Melbourne ha hecho magia mediante aplicaciones de inteligencia artificial y mucho talento. Si quieres imaginar cómo serían los Pokémon si existieran entre nosotros, quédate a ver el vídeo. Si eres fan de lo que puede hacer la inteligencia artificial, te recomendamos que eches un vistazo a las creaciones de Evangelista, un artista capaz de transformar en seres de carne y hueso a criaturas tan alejadas de nuestro mundo como los Pokémon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!